... ... Lupita, antes de que te subas, si no arriba ya no te voy a poder entrevistar. Lupita, ¿cómo estás? Hoy es domingo, domingo 16 de mayo, cabalgata de Movimiento Ciudadano. Invita, ¿qué le dices a los ciudadanos, a los cibernaucas? Estamos muy contentos que esta es una actividad más de esta gran familia del Movimiento Ciudadano. Como tú ves, la gente viene con mucho gusto, con mucho ánimo. A pesar de que somos un puerto, hay mucha gente que se dedica a la ganadería, que tiene esa tradición y ese arraigo por el campo, por los recorridos. Y hoy vamos a hacer ese recorrido desde Ixtapa hasta Las Palmas. Y bueno, esperamos mucha, mucha participación porque todos estamos muy emocionados de que va a llegar este día. Nos encantan estos paseos y vamos a disfrutarlo mucho. Vamos a ganar el 3 de junio. Oye, este sector de los charros, ¿se te han acercado? ¿Te han hecho algunas peticiones? Sí, claro. He tenido reuniones ya tanto con los ganaderos como con los tejidos. Y por supuesto el compromiso es seguir trabajando con ellos, con la maquinaria, para seguirles apoyando en sus caminos a cacosechas, con créditos específicos para la siembra, con baños, garrapaticidas para ellos. Bueno, hablamos de todas sus necesidades, además de algunos trabajos internos en cada ejido. Pero les hemos estado apoyando mucho, ¿sabes? Hoy hay un avance y hay mucha confianza del sector hacia este gobierno. Y bueno, hacia mí, pues mucha confianza y mucho respaldo. ¿Qué le dices a la gente? Quedan pocos días de campaña el 6 de junio en la fiesta cívica. Que estamos listos, que estemos preparados, que de verdad hoy no nos estamos jugando solamente una elección, nos estamos jugando el presente y el futuro de Puerto Vallarta, porque la decisión que hoy tomemos significa poder avanzar en nuestra ciudad, una ciudad que está creciendo mucho, o retroceder con alguien que llegue sin experiencia a querer inventar o a improvisar. Tú siempre has estado impulsando en tus mítines la continuidad de los proyectos, de los gobiernos. Así es. Nosotros, yo represento, junto con este gran equipo de mujeres y de hombres, la continuidad. Hoy tenemos muchos proyectos iniciados en la ciudad, muchos programas sociales que de verdad han venido a resolverle la problemática a las familias. Y estamos muy orgullosos de poder continuar con un trabajo por la experiencia y la trayectoria que ya tenemos. Bien, te acompañamos a que montes, ¿qué es tu yegua? Sí, la gringa. La gringa. Te acompañamos. Gracias, Lupita. Ella es Guadalupe Guerrero, Lupita Guerrero, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, por Movimiento Ciudadano, y ya se va a subir a la gringa. Estamos en la iglesia de Talpita, a un costado, ¿sí? Aquí nadie se raca, nadie se va a por vencido. Defendamos a Carisco, hay que estar unido. Defendamos a Carisco y unamos nuestras manos. Este es el movimiento de los ciudadanos. Defendamos a Carisco y nuestras tradiciones. Y ahorita vamos a platicar con Arturo Gábala Peña, el candidato a la diputación. Local por Movimiento Ciudadano. La mamá que me permitió. ¡Venga, bajar más! ¡Venga, bajar más! ¡Venga, bajita! ¡Venga, no se puede! ¡Ándale, ándale! ¡Para que vaya marchando, eh! ¡C ¡Hastrospecho! ¡Venga, bajar más! Pásate, pásate, pásate. Esta es parte de la gente que va a participar en la cabalgata. Que saldrá en unos instantes más de aquí de la iglesia de Talpita hacia el Orejón Rancho. Pero es el rancho que está enfrente de la penal. Aquí están los bábalos. Los rurales se anudaron a balazos. Mi cátaro. Aquí te conozco, pareces un artista. ¿Verdad? ¿Qué te dije? Me arregló bien. Acá de este lado, si quieres. Acá de este lado. Ahorita les paso. Acá con Catarino. Listo. Gracias, Mau. Vamos a aprovechar, Arturo, antes de que te subas a tu caballo. Sí. Invítanos, platícanos qué jornada es el día de hoy, importante cabalgata. Sí, el día de hoy. Tenemos una cabalgata de Iztapa al rancho de Rafa Herrera, el famoso Orejón. Ahí es donde vamos a concluir lo que es esta cabalgata el día de hoy. Pues viene gente de las agencias municipales y de las delegaciones aquí de Puerto Vallarta. Y bueno, pues vamos a hacer una cabalgata familiar. Unos vienen en carro, otros vienen en cuatrimoto, otros vienen en caballo, en mula, en burro, en lo que encontraron. La cuestión es de que la gente quiere participar. Ya estás viendo, está llegando ya toda la gente. Yo creo que en una media hora más ya estaremos iniciando lo que es esta cabalgata con toda la gente de a caballo de aquí, de Puerto Vallarta. Ayer tuve la oportunidad de hacer una transmisión de cuando llega la papelería electoral al INE. Ya está en Puerto Vallarta. Las autoridades dicen que la gente salga a votar, que hagamos este ejercicio importante el 6 de junio. Y estamos a pocos días de esa elección ya. Así es, Mauricio. Invitarlos de igual manera a que en esta jornada electoral el día 6 de junio, pues salga todo mundo a votar. En las casillas va a haber gel, todo mundo con cubrebocas, la sana distancia. Todo mundo va a estar cuidando la salud, básicamente. Y todos los que vayan a votar también, que acudan con cubrebocas, que acudan aquí, por supuesto, a Puerto Vallarta, a todas las urnas, a las 78 seccionales que tenemos, a depositar su voto. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir que no te haya preguntado? Pues que se vengan. Aquí estamos, esperándolos. Aquí estamos en el área verde, aquí de la iglesia Talpita. De aquí vamos a iniciar el día de hoy la cabalgata. Te deseamos éxito, a lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti. Arturo Dávalos. ¿Sandrita? ¿Cómo estás, amigo? ¿Hay que saludarte? Gracias. Está, pues, aproximadamente a poco más de media hora de que inicie esta cabalgata de Movimiento Ciudadano, de los candidatos Arturo Dávalos Peña, candidato a la Diputación Local. También de Jaime Álvarez Sayas, candidato a la Diputación Federal. Y de Guadalupe Guerrero, de Lupita Guerrero. Ella es la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Bien, vamos a continuar. Desde el costado de la iglesia de Talpita, aquí en Ixtapa, en donde van a realizar esta cabalgata, los candidatos de Movimiento Ciudadano. En un ratito más iniciamos lo que es el inicio de esta cabalgata. Ya platicamos con Lupita Guerrero. Y en unos instantes más va a comenzar y está el candidato a la Diputación Local por Movimiento Ciudadano, Arturo Dávalos Peña. Esta cabalgata que se estará iniciando ya en unos minutos más. Gracias por estarme acompañando. En esta transmisión de domingo 16 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!